Eh, sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con mi jungla, vamos a ver qué tal, chicos. Un saludo a Raúl. Es bueno verte por aquí. Es más, si me esperas, bueno, son las siete, casi media. No sé si me dará tiempo a otra. No sé, no sé. Vale, nos subimos de primera la E, nomás iniciamos la Q. Hace bastante que no juego con mi, chicos. Espero que no me lo roben el rey, porque tenían esto guardado. Saben que empiezo por aquí. Eh, joder. No aguanto una mierda ahora bien. No me aseguro es eso, que vaya, hombre, trinidad de primera, eso está claro, y luego full tanque. El jungla enemigo es Darius, lol. Tío, y Aris sin maestría, tío. Se le habrá ido al click. Anda que también. Qué fail, tío. Qué fail. Podríamos ir a top. Vamos a ver qué tal. No da la idea, hostia, coño. Sin miedo. Ah, toma por culo. La kill para el enemigo. Vale, bien. Es que es bastante bueno como personaje B, eh. Además de que es facilillo. Bastante facilillo y... Bastante bueno también. Vamos a intentar una cosa. Aunque somos nivel 2 y eso no me gusta, pero bueno. Hostia, tiene una nueva skin, tú. Tú, guapo. Joder, qué feo. Hostia, no la había visto, tío. No había visto esa skin. La verdad es que me parece un poco feo, sinceramente. No puedo... Pero no me mola mucho. Joder, esa Q, por favor. No habéis visto, ¿verdad? He dado el dragón. Me cago en su puta madre. Quita, coño. Joder, cómo mete el dragón. Quita, coño. Joder. Hostia. Voy para allá. Vale, ya tengo W. Es que quizá me tendría que haber aumentado la W. Las primeras. Joder, ¿en serio? Ay, Dios. Qué coño me pasa, tío. LOL. Qué coño me pasa, tío. Lo habéis visto, ¿verdad? Me ha quedado grabado eso, ¿no? Joder, macho. Estoy que no estoy ya. Tiri, 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 tiri. me he pirado siento el fail del flash en serio juraría que estaba pegadísimo a la pared es postiame es postiame pero bueno a mi se me perdona que si chicos ya te crees que me gusta mucho pillar postiame de cazador pero teniendo 250 de oro justos pues a mi no why not buen flash lo se tío que fail cosas de la vida chicos cosas que pasan no sé si este personaje para hacerse la junga esta para hacerse los pollitos porque es el juego de macho con un coñazo los pollitos turururu turuturum no es tan eficaz a Darius. No, mirad, ahí está. Hola. Va a hacerse un mate, chicos. Bueno, no tiro más nada, pero nada. Yo tengo que empezar a farmear, que estoy a nivel 3, a nivel más alto. Pero es que está bastante bien B para hacerse la jungla. Vale, su red debería aparecer en breve esa. Está guapísima la skin esta de B, eh. Cuando la sacaron me encantó. Pero fíjate que esta de Ori no me mola. No sé. No voy a terminar en comercial ahora. Mira, está Darius. Uh, qué cabrón. Vale, perfecto. Vale, sale bien. Vamos a top. Hay puto coming, hay puto coming, hay puto coming, hay puto coming. Pero ten cuidado, Jax, tío. Vale, vamos a ayudarla a pulsar. Vale, vale, vale. Vale, no tiene TP. Yo tengo ulti ya, eh. Vamos, pero metete a full. Hostia, sin miedo, coño. Que estoy yo aquí. Qué hija de... Tenía que retirar el smite. Yo creo que con el smite, bueno, yo creo que no moría, eh. Qué golfa. Ha estado muy lenta esta Ori, tío. Pero lentísima. Mira que le ha pingueado, colega. Joder, tío. Vale. 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 Fijé siempre que Yogo tiene todos los sumanales, tío. Farmea bastante bien. En jungla esta tía. Bien, el guerrero. Hombre, aunque fíjate que está incluso pensando en... Pero nada, me iba a pillar las botas. Está pensando en estas, tío. Ah, no soy nivel 9. It's true. Un saludo a Adrián. Hey, Punzi, un saludo a Dark. Un saludo a Eric. Un saludo a Gender. Un saludo a Equerra. No hay música. Un saludo a Diario. Un saludo a Ho Chi, quien pere. Ya sabéis, chicos, que la E Con la E podéis ganar un auto-atac, ¿vale? Así que hacer la E justo después de hacer un básico Hacéis un básico y otra entonces la E Y hace como pupu Bueno, pues nada ¿Ves? Tengo una hostia Tengo la puta de oros, tío Ay, Dios Tío Mira que pingueo Se podría haber quedado la otra ahora Le voy a tirar la ulti, pero el maldito stun de Brandt, tío Me está jodiendo a Wii ¿Ha tirado flash? ¿En serio, tío? Y no ha conseguido la asista, además Pringala No, desde luego me voy a pillar esta Pero bueno, al menos nos queda más el Drake Vamos a algo, chicos Vamos a algo Se me pasa por hacer tanto que no juego con Wii Es que hace bastante tiempo Y acaba de invocar al bicho ahora Que mala invocación del bicho, tío No, perfecto Lo ha malgastado que flipas, tío Tú no te hagas, cabrón Esto es mío Me lo pido Además a Galio no le viene bien la kill tampoco Mucho mejor a mí Y además esta gente no creo que sea de las de Ay, no, vamos a dejarle la kill Así que sí, se puede robar Me ha pillado, me ha brillado No te hagas las botas Uy, se me ha ido ahí la cama Joder, dale, coño Uy, creí que se lo habrían hecho ahora Vale, el Dragon sale en 3, eh ¿Por qué se ha tirado? No sé yo, eh No, hijos de... En serio tienen que hacer justo el flash, tío Me como en la puta, Leoros, tío No me jodas, tío Me como en la puta Es que no sé por qué se ha metido Joder, qué mierda, tío Es que si no, tío Poco un móvil Porque como ha pillado a los dos Digo, bueno, si hago justo el flash y la Q Y les doy ahí a los dos Y nada, olvídate Uy, están hechos flash Gracias por la suscripción, Mirex Eso le doy a JM Ahora sí Ahora tengo la ult Sé que tiene la esta A ver si se la quito Ahí está ¿Estoy tanqueando? Vale Vamos a atrás Es la hostia hacerse los pollos con esta, tío En serio Muy pañado Jax Jax Joder, colega Pues nada Marcela Bueno, sí, Marcela Muchas gracias por la suscripción André, ¿qué? ¿Por qué ha saltado con el stun? Si tenía la mierda esta o la otra Nada, yo no puedo hacer nada ahí La ultima la tengo en breves, tío Pero es que Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Anda, toma todo luego otra vez Cuño que sí, se lo robo Vale, sale bien Creo que está serio ¿Qué le hicieron? Nada, que estoy concentradito Uff, es que antes Ah, sí, mira, perfecto Me pillo la potas Bueno, antes que veo bateriófago Fíjate que yo me pillaría esto mejor Sí Sí Sí, así me pillo Perfecto A ver Un dragón Estaría bien No se le da a Alexis Que no se te saluda Y gracias por la suscripción Elip Que no te lo he dicho antes Es que estás tú Que me sigo metiendo ahí Mis cojones No, no, no Olvídate Es que no tengo ulti Sin ulti Prefiero no pelear Es que Gankear combi Sin la ulti No Porque rápido farmean, chaval Me encanta Vale, me queda nada Putos flashes Joder, y si no es el juego Y el puto corazón también Es que es la hostia Esta de personaje Tío, para hacerse los pollitos Me encanta Solo sale el dragon Esto Ah, vale El lance acaba No, yo no puedo hacer nada Pero Joder Si cantan de nacerse No Tío, yo no puedo hacer nada Hostias Vale, muy buena Esa última Es que puta Viva, macho Estaba pensando Estaba pensando En hacer el flash Q Pero no Bueno, el Q flash Que se quede ese minion Que se quede ese minion Ya, estaban bien Bien, bien, bien No va mal la cosa Eso es mío, eso es mío Eso es mío Dos mil ochocientos Vámonos Cuidado ahí Que lo vamos a ver Es que mañana top Hombre, por el equipo Que tienen Sinceramente Es verdad Que ahora El ángel se hace con Es verdad Que lo han cambiado Yo lo veo bien Yo lo veo bastante viable Por el triple hecho Que voy bastante bien Ya me va a ayudar Bastante el escudito Ya se están tilteando Ya se están flameando A ver si me gusta Va, se va a bot Buena Buena top a mí Ulti up Vale, he hecho la ulti Perfecto Vale, ahora ya no ulti Eso me gusta Va, esta Shinge también Va, tío Qué mierda Esta Shinge también Venga, chaval Nah Le iba a poner Pero no Tío, no me esperaba El puto Shinge tampoco, tío Que todo esto Que hace Shinge Te haces Salarios, eh Ori Te haces salarios, tío Gracias por la suscripción, Roy Un saludo a Chanti Un saludo a Juan Vamos a vender esta mierda Bueno, la verdad es que Yo no te voy a venderla Porque todo Me llega para esto La verdad es que Os aconsejo ir más tanque Con esta Pilios Trinidad Y luego ya full tanque Pero bueno Es que he visto unas hostias La caudona esta No, es que nada Olvídate Buenísima Buenísima No, hostias No me jodas, tío No, olvídate No, ahí no puede hacer nada Me cago en la puta, tío Ojalá Tío, ¿qué coño hace Brandai? Tío, es que Qué puta mala suerte Estoy teniendo en esta partida, tío Joder Y sí, vamos a ir Ya a full tanques Porque Fuck Sí, sí Vi en plan Full AD y tal Reviento una puta barbaridad Pero no aguanto una mierda Tampoco Además, llega un punto En el que es mejor Llevar la tanque Porque aún así Mete bastante Directo al Dragon O no Va, se van a hacer el Drake, tío Tío ¿Qué coño hacía ahí Brandai? Me cago en la puta Fuck Ay, ay, chicos Que no lo rojo Bueno Tendrá el Hermite Qué mierda, tío Pero bueno Al menos que se enamora Tengo el tío otra vez, ¿eh? Cómemela Mala, jodete Ah, no la han roto, tío En serio Qué asco Me jodete Me hace el puto velo Ese, tío Vale, se me quita Perfecto A ver si se acerca Hostias Va, estaba allí Qué mierda No, 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 no Hija de puta Tenía un la ulti, tío Joder Acabé de matar a Jax Se ha ido con nada de vida Y aún tenía la ulti Ah, vale No, sí, faltan que ellas Nada, porque si no No aguantamos de nada Mierda Tu-ru-tu-ru Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-ru Si, Al Ángela Hora da le doce Es la hostia esto Oh, buenísima Ahí la ha echado muy bien el Jax Uy, esta Ori Yo creo que en parte lo que le pasa a Ori Y es que está probándola aquí, ¿no? La habrá salido aún a OVT2 a ver Y joder Ya está, varón Anda, brincao Venero Su red sale ya Ah, era el nuestro, joder Yo también Se me ha ido, se me ha ido Bien pane, tío Bueno, el psique es verdad que sale ya Pero hay que tener cuidado aquí Hostias Joder, qué susto, coño Ahora, jodete El red es mío Pringada Ah, vale, vale Se lo ha echado, perfecto Va, tío Se han rendido, en serio Tío Qué coñazo Son unas mierdas Bueno, chicos, ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja en comentarios Qué os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente